¡Hola! Me trae loca, pero muy feliz Oye, ¿cómo te llegó la invitación? ¿Cómo fue todo este proceso? Fíjate que pues, ¿se acuerdan que estaba en las estrellas Bailan en hoy? Creo que di un poco, mucho de contenido y les llamó mucho la atención Entonces tuve la suerte y gracias a Dios de que me llamaran Recibí de repente, yo estaba en mi casa y de repente me dicen Brin, te quiero, te queremos para la casa de los famosos México Y yo, ok, este, lo pensé, lo pensé honestamente Estar encerrada 24 horas compartiendo con personas diferentes a ti Pues es una experiencia muy loca, muy diferente, pero pues nada, dije Vamos a aceptar el reto, que se venga lo que se tenga que venir Oye, no te da nervio porque ya son varias temporadas que muchos famosos demuestran su verdadero, su verdadera cara Y si saben así Ya, sí, pero siento que cada quien tiene su personalidad Creo que esa es la magia, la distancia con la que tienes que entrar, o sea, no ir con otro personaje con el que no seas tú Y evidentemente tenemos que tener en cuenta que no a todos les caemos bien Hay muchas personas con las que podemos llegar al corazón de todos Pero otras personas con las que no van a estar de acuerdo Entonces, creo que es algo, algo que se piensa antes de entrar a la casa O sea, obviamente creo que hay una parte de mí que yo me conozco y sé que estoy muy tranquila con eso ¿Qué es lo que quieres mostrar y cómo te quieres mostrar frente a cámaras en un reality donde estarás, pues, básicamente 24 horas? Me quiero mostrar muy yo Honestamente no quiero ponerme una máscara que no soy No quiero tener un personaje en el que no soy Cualquier personaje que lleguen a ver de mí es Va a ser creo que totalmente transparencia De mi parte Convivir en sociedad o con otros compañeros Pues hay cosas que soportamos, hay cosas que no ¿Qué es lo que tú estás dispuesta a soportar y qué no en esta casa? Creo que cualquier humano en esta vida tiene que Nosotros estamos de acuerdo a escuchar que te pongan límites en la vida Pero yo voy con eso, o sea, no quiero ser dejada de nadie No quiero ser la criada de nadie Al final voy a ser amigos también Voy a ser conocidos nuevos Voy a aprender de la personalidad de cada uno de los integrantes que estén dentro de la casa Que ya se han escuchado rumores Y no les voy a mentir Con una que otra persona por ahí me llevo Si es que es verdad los rumores Pero bueno, creo que pronto nos vamos a enterar Yo porque tengo mucha emoción de saber quiénes van a estar dentro de la casa Oye, es un juego de estrategias ¿Ya has pensado en hacer alguna? Con Mario Besares ya tuviste contacto Que fue el primero que salió a la luz Y hasta uno Ayer nos dijo que va a ser uno de los integrantes ¿No has pensado una estrategia o algo? Wow, no sabía eso que me acabas de decir A Mario tuve el placer de conocerlo hoy Honestamente no tenía mucha información sobre él Lo poco que conviví con él se me hizo una gran persona Y siento que también le voy a aprender mucho Igual a cada uno de los integrantes O sea, creo que aquí van a tener una amiga Alguien real Y alguien que pueda decirle las cosas de la cara Sin lastimar a nadie Dijiste que vas a ser amigos Pero recuerda que Sergio Mayer Lo primero te dijo Aquí no vengo a ser amigos Y bueno, amigos dentro de la casa Se vuelven amigos del momento ¿Me entiendes? Pues obviamente para mí van a ser conocidos Pero todo puede ya salir de ahí O todo puede inclusive cambiar saliendo de la casa O sea, voy a ser amigos dentro de la casa Pues al final uno se convierte como en una familia Pero no olvido obviamente que hay estrategias Que es un juego que no me voy a confiar absolutamente en nadie Y eso es algo Yo voy por mi juego Yo voy por mí Por mis emociones Por mis sentimientos Por todo Y si llego a sacar una amistad de ahí Casualmente que no sé O sea, todo puede pasar Estaría increíble Pero igual no voy a confiar en absolutamente nadie ¿Cuál consideras que puede ser tu fortaleza o tu debilidad? Mi mente la he trabajado bastante Honestamente Siento que una persona Ya lo había comentado Pero una persona que Una persona con carácter fuerte Es una persona que sabe Controlar sus emociones Y no dejarse llevar por cualquier pleito De la mente de cualquier persona Porque cada mente es un mundo Y no quiero hacer pleito Un show por absolutamente cualquier cosa No voy en ese aspecto de tomármelo personal todo Cada quien sabrá Cada quien tiene su mundo Cada quien tiene sus cosas Pero siento que yo voy con la mente Muy en claro De mí, de mi juego De lo que yo quiero Y pues al final Que me haga a conocer De las personas que no tienen ese gusto De conocerme Ese placer Igual a no todos les va a caer bien O a otros sí Pero espero que también Mi personalidad O algo de mi historia Les haga llegar a muchas personas En su corazoncito Algo de mí ¿Hay alguna actividad que no desees hacer? Lavar trastes, lavar baños ¿Sabes lavar ropa? Yo vivo sola Soy una persona muy independiente Soy una persona muy limpia Creo que puede que Uno de los conflictos que pueda llegar a tener Sea la limpieza Si alguien no lo es Porque soy muy Con los olores Soy muy piqui Pues obviamente no quiero No quiero ¿Un qué? Un gas Ay Dios santo bendito No sé Porque los míos el cuerpo Está suelto Ya sé No sé Voy a ser clara Con cualquier persona Que haga eso Pero Digo Es natural Creo que nos vamos a acostumbrar Solo espero que no haya Algo tan pesado Entonces ya muy pronto Los van a concentrar Los van a empezar a Pronto, pronto Ya ¿Y eso van ya? ¿Estás a funcionar? Ya Estamos Bueno Creo que esta semana La tengo muy llena Voy a aprovechar Igual En una semanita y media Irme a la playa Porque es como mi lugar Donde me puedo recargar Antes de De que empiece esta aventura Loquísima Pero sí Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Un éxito Gracias